Calcula el área lateral de este cilindro. Bueno, lo primero, fijarnos que el área lateral de un cilindro cumple la misma fórmula que la del prisma. Es decir, habrá que calcular el perímetro de la base y multiplicarlo por la altura. El caso del cilindro es bastante curioso porque el perímetro de la base va a ser la longitud de esta circunferencia y la altura es la misma que la del rectángulo que obtendríamos si desenrollamos esa cara lateral. Al final viene a ser un rectángulo, calculamos su base y multiplicamos por su altura y así tenemos su área. Pero lo más complicado es ese perímetro de la base. Vamos a calcularlo diciendo que el perímetro de esa base viene a ser la longitud de la circunferencia. Es decir, dos veces pi por el radio. Vamos a tomar pi como 3, 14, 16 como una buena aproximación y el radio es 5. Al hacer este cálculo nos va a quedar 31,416 centímetros para el perímetro de la base. La altura es un dato, 15, con lo cual ya puedo calcular el resultado final. Los 314, perdón, los 31,416 multiplicados por los 15 de altura nos va a dar 471,24 centímetros cuadrados para el área lateral de este cilindro. Los 314, perdón, los 31,5 centímetros cuadrados para el área lateral de este cilindro. Los 314, perdón, los 31,5 centímetros cuadrados para el área lateral de este cilindro. Los 314, perdón, los 32,5 centímetros cuadrados para el área lateral de este cilindro.